Hola chicos como estan espero que esten bien vamos a grabar un video mas hoy de que sera del mod de hoy arcilla living dolls o micro mobs nada mas esta para la version 1.7.10 ahorita les enseño todo lo que nos va a agregar aqui tenemos algunas miniaturas y bueno aqui estan los crafteos para este como se llama de pólvora con arcilla y no se que mas y nos da el creeper y asi nos va a dar varios bueno vamos a descargarlo para bueno ya vamos a descargarlo para esa version bueno yo no lo tengo ya no lo descargo porque lo tengo descargado aqui esta el link se los dejare en la descripcion del video como siempre vamos a que aqui no era se me va la onda vamos a tenemos descargado el mod lo cortamos como siempre vamos a inicio barra de búsqueda escribimos ejecutar una vez hecho esto nos va a tener que aparecer esta barra donde le tenemos que escribir porcentaje app data porcentaje una vez hecho esto le vamos a dar a aceptar nos va a mandar a la carpeta roaming donde tenemos que buscar la carpeta .micraft la carpeta mods y pegar el mod para los que siempre se preguntan porque yo no tengo la carpeta mods vamos a dejar aqui una anotacion de como se instala la forja y se crea la carpeta mods una vez hecho esta aclaracion vamos a ejecutar minecraft para asegurarnos que corra perfectamente bien el mod sin ningun problema ahi esta y ahi esta y ahi esta vamos para alla como siempre si quieres review de mods déjamelo en los comentarios y yo los hare recuerda que solamente esto es instalacion y este como no tiene tanto problema es instalacion y mini review rápidamente y bueno por si ahi estan las recetas no hay tanto problema de como se crean bueno y mas si tienes el ney pues esta mejor porque ya ahi ves las recetas perfectamente bien sin ningun problema seguimos esperando que cargue un poco mas un poco mas un poco mas un poco mas disculpen si me oyen ronco como me oiga estoy enfermo de la tus como lo habia dicho bueno ya ni tanto bueno como podran ver aqui tenemos unos entiendo que va a haber una explosión pero vamos a poner primera vez hoy se lo cargaron mouse pobre steve vamos a ver que pasa con un golem jajaja jajaja oye esto estaria bien bueno y ahi esta lo que nos agrega vamos a poner a este orale orale vamos a poner un aldeano pero creo que todavía no esta bien la textura o no se steve steve toma 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 oye no hacen tanto daño eh como yo pensaba oh si me divierte esto ah muchos jajajaja bueno espero que les haya gustado el video de hoy nos vemos hasta el proximo video bye a todos ah no me puedo ah me divierte y todos vuelan todos vuelan bueno ya hizo daño ya ya exagere bueno voy a no bueno ahora si ya me despido nos vemos hasta el proximo video bye a todos no no no